3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos y después que comparativa de cuerpos útiles introducción los tres componentes sutiles también componen los cinco elementos absolutos cósmicos denominados panchama bota los cinco elementos cósmicos son aire absoluto agua absoluta éter absoluto fuego absoluto y tierra absoluta la naturaleza de los elementos cósmicos es intangible y éstos constituyen los aspectos más sutiles de los elementos reales que podemos ver y sentir por ejemplo el elemento cósmico del agua absoluta es la forma más sutil del agua que forman los ríos y los océanos etcétera en resumen los cinco elementos cósmicos cuerpos sutil y los cinco elementos la siguiente tabla muestra cómo cada elemento absoluto cósmico se diferencia en su composición según la proporción de los tres componentes sutiles básicos como puede verse en la tabla el elemento cósmico de tierra absoluta tiene la cantidad más alta de tama por lo tanto es también el más pesado el componente básico sutil tama limita la existencia mientras que el componente básico sutil sata la hace expansiva esto explica por qué el elemento absoluto tierra es el más inferior de los cinco elementos cósmicos también explica por qué el elemento absoluto éter es el más sutil y sático y por lo tanto el más poderoso a medida que la proporción del componente básico tama disminuye en los cinco elementos estos se vuelven menos tangibles por ejemplo el fuego es menos grueso o tangible que la tierra el hombre también está compuesto básicamente de los elementos absolutos tierra y agua a medida que comienza a desarrollarse espiritualmente empieza a desenvolverse en niveles progresivamente más altos como el fuego absoluto etcétera esto se caracteriza por la percepción de cierto resplandor que emana de una persona espiritualmente desarrollada cuando esto sucede ésta tiene menos necesidades básicas como alimento y sueño su comprensión y capacidad de realizar varias actividades aumenta de forma considerable tanto cuantitativa como cualitativamente cuerpo sutil y estilo de vida humano todo a nuestro alrededor puede catalogarse como sádvico rajásico o tamásico según el componente predominante que lo constituye este sólo puede medirse mediante el sexto sentido pues hemos proporcionado unos ejemplos genéricos de varios aspectos del mundo en el que vivimos y el componente que los domina dependiendo de si somos individuos sádvicos rajásicos o tamásicos nos inclinaremos hacia lo sádvico lo rajásico o lo tamásico a su vez al asociarnos con los distintos componentes aumenta la proporción de los mismos en cada uno de nosotros queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar gracias